Él se llevó la peor parte. Son las 9 de la mañana, 10 minutos. Bien, 9 horas 10 minutos en el territorio nacional y estamos en contacto con nuestra policía, comisaria local. Comisario Admiró, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, Betor. Bueno, ¿cómo es trabajo? Hasta arriba de la corneza, como quien dice, ¿no? Siempre hay trabajo. Sí, claro que sí. Un trabajo de salud. Un trabajo de salud. Bueno, sí, pero hay que hacer un esfuerzo. ¿Cuántas cosas tuvieron que superar en los últimos días? Danos un panorama, por favor. Exactamente. Tenemos que venir a ayer, cerca de las 11 de la mañana, se toma intervención del hospital local a raíz del ingreso de una persona de sexo femenino que había sido colisionada en la ruta 226 y lo que sería la prolongación de la calle Lavarden, ¿no? Sí. En razón a esto, bueno, el contenido personal en el nosocomio identifica a la víctima como la señora Santillán Patricia Juliana, de 50 años de edad, quien refirió que cerca de las 10 de la mañana en circunstancia se movilizaba en su bicicleta por la ruta 226 en dirección del acceso Güemes hacia Lavarden. Al llegar a la prolongación de la calle Lavarden, bueno, es colisionada por una camioneta conducida por el señor Bocanera Marcelo, de 55 años de edad, ¿no? Posteriormente se identifica a la camioneta como una camioneta fía de estrada, ¿no? La cual se procedió al secuestro de la misma, ya que la ciclista, bueno, tenía una fractura de dos costillas de víctor al derecho y escurriación y equimosis en la rodilla derecha. Razón por esto, bueno, se procedió al secuestro de los rodados y la realización de las correspondientes actuaciones por una lesión es grave culposa. También tenemos cerca de las 17.50 horas, se tomó una denuncia la señora Gallardo Paola, quien viene en representación de su hijo Bravo Alexandro, de 18 años de edad. Este joven era transportado en una bicicleta tipo playera clásica de dama, en la parte del par de equipaje, y era conducido por un joven de apellido Chavarría Ignacio, de 19 años de edad. Estos jóvenes se iban movilizando por la calle Guido Espano, y al llegar a lo que sería el acceso de Martín, son colisionados por un camión, refieren, que al parecer no notó esta colisión y siguió su marcha, ¿no? A razón de esta colisión, el joven Bravo tuvo una fractura del segundo metacarpiano por aplastamiento del pie, ¿no? En razón a esto, bueno, también se trató de identificar el camionero y el rodado para proceder al secuestro y el inicio de las correspondientes actuaciones. Y por último, tenemos una denuncia del señor Hernández Nahuel, quien refiere, Manuel, quien refiere que cerca de las 4 de la mañana del día de ayer, tomó conocimiento por una vecina que su galpón, que está ubicado en la parte trasera de su finca, ubicada en la calle Sastre al 910, cuando se hallaban incendiados, ¿no? Bueno, desconocido de los motivos. Por esto, bueno, se le habrá una actuación por una abrigación presunta ilícita, y lo mismo tenemos, misma denuncia del señor Martín Luis Ángel, quien notó lo mismo, pero esto fue en la calle Sastre al 926. En este también se iniciaron actuaciones por una abrigación presunta ilícita, ya que, bueno, se van a tratar de establecer si esto fue algo intencional. Bueno, realmente mucho trabajo, tuvieron mucha actividad, ¿eh? Bastante. Bueno, yo te agradezco mucho y que se les alivie un poco el labor, y que la gente colabore y que traten de evitar alternativas bastante desagradables, ¿eh? Exactamente. Bueno, doctor. Gracias, ¿eh? De estas maneras estuvimos en contacto con nuestra policía, que nos dio con todo lujo de taxi lo que aconteció en las últimas horas.